Queridos hermanos sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy jueves primero del mes de junio le damos gracias a Dios que nos regala la vida y esta oportunidad para vivir la Santa Eucaristía hoy la iglesia recuerda a Jesucristo sumo y eterno sacerdote y vamos a hablar un poquito del sacerdocio porque tenemos sacerdote en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía animales, sacrificio en el Nuevo Testamento el sacerdote ofrece pan y vino porque ese cambio, porque esa transformación porque nosotros los sacerdotes del Nuevo Testamento no ofrecemos lo que los del Antiguo Testamento si ofrecían estamos celebrando aquí en la Comunidad de la Esperanza y le damos gracias a Dios por este momento y vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos los sacerdotes del mundo entero vamos a ofrecer esta celebración por todos los sacerdotes quienes se dedican al trabajo de la Palabra de Dios quienes se dedican de lleno a las comunidades para que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe coloca el nombre de tu sacerdote de tu párroco en los comentarios bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis entremos con alegría cantando llenos de gozo venimos hoy a su encuentro Jesús es quien nos espera entremos con alegría cantando llenos de gozo venimos hoy a su encuentro Jesús es quien nos espera Jesús es quien nos espera entremos en su casa es casa de oración para poder aprender a ser amigos de Dios entremos con alegría cantando llenos de gozo venimos hoy a su encuentro venimos hoy a su encuentro Jesús es quien nos espera entremos con alegría cantando llenos de gozo venimos hoy a su encuentro Jesús es quien nos espera con cantos de gozo con cantos de gozo nos acercamos a Jesús nuestro salvador entremos con alegría cantando llenos de gozo venimos hoy a su encuentro Jesús es quien nos espera Jesús es quien nos espera en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes queridos hermanos con mucha alegría con mucho gozo celebremos esta celebración del Señor dándole gracias de manera especial por todos los sacerdotes del mundo entero pidiendo por ellos para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras faltas y arrepentidos de nuestros pecados y arrepentidos de nuestros pecados digamos todos yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros Ten piedad, Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Ten piedad, Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del misterio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba disfigurado su semblante, pero no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante Él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, ni vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, tribulado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inecuadamente y contra toda justicia, se lo llevaron. Cuando se procuró, ¿quién se procuró de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes. Prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso, le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí la culpa de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Sobre ti. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Sobre ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Jesús, tomando después una copa, pronunció la acción de gracias. Lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo Que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo Esta copa es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes. Palabra del Señor Digan todos después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Amén Tenga la bondad de sentarse por favor Me alegra mucho poder compartir esta Eucaristía con ustedes Hace un año Yo estaba bien asustado Hace un año Me tocaba celebrar la primera misa aquí en la iglesia ¿Recuerda? Vivirla solo Recuerdo que Que estaba En Santa Rosa trabajando Y terminada la vigilia pascual Prendimos unos cohetes Y llegó el Padre Y nos vinimos a Varinas Estaba con mi familia Hoy también me acompaña Y Llegué para acá Y la misa Había una sola misa creo Eran las 11 de la mañana Algunos venían por ver quién era el Padre Otros venían porque acostumbran Participar de la Eucaristía Y otros vinieron Porque querían vivir el momento Cada uno tenía sus razones ¿Verdad? Y cuando yo llegué Hice la primera misa Recuerdo Cuando recibí la parroquia Cuando Monseñor me entregó la parroquia Antes de la Semana Santa ¿Recuerda? Una de las cosas que Monseñor me decía En el nombramiento Al Padre le dan un papel Que se llama nombramiento Y el nombramiento Dice lo que tengo que hacer Y el nombramiento decía Dedícate o dice El nombramiento dice Dedícate A la pastoral de la catequesis Dedícate A la pastoral de la caridad Y dedícate A la predicación De la palabra Tres cosas A mí no se me olvidan Eso está en el nombramiento Y he hecho Todo lo posible Junto a las personas Que me colaboran Para hacer ese trabajo Y en un año puedo decir Que he visto Frutos No solamente materiales Exteriores Sino frutos espirituales Aquí hay gente Veo gente Que hay de diferentes comunidades Y han venido hoy A la misa Y venimos a darle Gracias a Dios Por un año Del ministerio sacerdotal Cuando yo llegué La comunidad de la castellana Estaba creciendo Estaba iniciándose Y la comunidad de la castellana Se acercó Y me decía Padre Queremos que nos atienda El Padre Miguel me decía Si usted quiere Vaya Si usted no quiere Pues no está obligado a ir Porque en los papeles No le vayan a decir a nadie En los papeles La castellana no aparece Como parte de la comunidad No aparece Pero el Padre Miguel Estaba atendiendo Y yo continué Atendiéndoles Y ahora Estamos participando Y gracias a Dios Bueno Ni un año pasó Y hicimos la capilla Gracias a Dios ¿Verdad? Y ahora la comunidad La castellana Tiene la misa Los domingos a las 7 de la mañana Todas las comunidades Se han acercado Hay otra comunidad Que es que no me acuerdo Cómo se llaman Pero yo sé que Dónde está el tapón allá Los próceres Otra comunidad Que se está integrando Ha sido los próceres Qué gente más trabajadora Igual que todas De verdad que me han dejado Sorprendido Me han dejado sorprendido Cómo organizan Cómo planifican Todo eso de los viacrucis Que vieron ustedes ¿Recuerdan? Todos esos adornos Lo hacían Las mujeres De los próceres Las personas De los próceres Qué bonito Qué bonito Las comunidades Se fueron uniendo La castellana Los próceres Negro primero Negro segundo Tercero Porque es que son Como 5 negros ¿Verdad? Todos los negros Se fueron uniendo Todas las comunidades Mijaguas uno Mijaguas dos La piedrita Don Bosco Y ahora formamos Una parroquia Muy unida En el viacrucis Los que fueron Al viacrucis Se dieron cuenta Que caminamos Toda la parroquia Toda Caminamos Toda la parroquia Un recorrido muy largo Y hoy nos encontramos Aquí Dándole gracias A Dios Más los movimientos De apostolados Yo nunca podré olvidar La capillita aquella Yo le tengo mucho cariño Porque es una capilla Que me dijeron Se la van a agarrar Para otra cosa Que no es para capilla Yo le dije No, no lo van a hacer Claro que sí Ya está dicho Bueno Y ahí nos metimos Hicimos el trabajo Ahora está la renovación Carismática Trabajando ahí El cursillo de cristiandad Se abocó a arreglar El jardín La catequesis Los catequistas Se abocaron a arreglar Esas sillas Que ustedes ven Que ustedes se sientan Esas sillas Las arreglaron Las catequistas Con los jóvenes De catequesis Y entre todos Hemos levantado La iglesia espiritual No solamente material Por eso Un aplauso para ustedes Que durante este año Han trabajado Ahora les voy a hablar En este día De la misión De un sacerdote Porque a algunos Se les olvida Que es un sacerdote O para qué Está puesto Un sacerdote Y entonces Cuando a uno Se le olvida Que es un sacerdote Es cuando usted Se acerca Y en vez de decirle Padre David Le dice Epa David En vez de usted Acercarse a un sacerdote Decirle Padre Marcos Le dice Epa Marcos Yo más nada Me quedo bien Le digo La ignorancia Es atrevida Este no sabe Que es un sacerdote Cuando a uno Se le olvida Que es un sacerdote Se le acerca Al padre Y le dice Epa Chamo Cómo está Cómo amanece Epa muchacho Miren Lo primero Que debemos aprender De un sacerdote Es el respeto Al sacerdote Y el respeto No se impone El respeto Se gana El respeto Se gana Pero el respeto También debemos Darlo Cuando a uno Se le olvida Que es un sacerdote Es cuando llega Donde el padre En vez de decirle Padre me quiero Confesar Dice padre Este yo necesito Que usted Se vaya a trabajar Que se vaya a hacer esto Que se vaya a hacer aquello Que se vaya a hacer Ustedes revisan Mis manos Pueden revisar Mis manos Y mis manos No están llenas De callos De llagas Porque mi trabajo No es material Y mi trabajo No es agarrar Una pala Un pico Que cuando toca Se lo lo hago Mi trabajo Es espiritual Con la comunidad Sentarme a confesar Dar una dirección espiritual Atender a los enfermos Ese es el trabajo De un sacerdote Celebrar la Eucaristía No podemos olvidar Nunca Yo quiero solamente Recordárselo Cuando a uno Se le olvida Que es un sacerdote Entonces le dice Al padre Padre Vamos por una fiesta Vamos a fiestar Vamos a rumbear Padre Vamos a hacer Cualquier vicio Cuando a uno Se le olvida Que es un sacerdote Es capaz De acercarse Y el sacerdote Cuando no está Bien ubicado Pues dice Vamos Y cuando le dice Cuando está bien ubicado Le dice Pártate de mi Satanás Satanás No señor La misión del sacerdote En una comunidad Es llevar la vida espiritual Hacer que el pueblo Se acerque a Dios Mire Si Dios quiere Y María Santísima Dios nos regala vida Cuando yo tenga La oportunidad Quiero Que aquí en la comunidad Tengamos también Así en las calles Celebraciones de alabanzas Que vengan otros padres Y hagamos oraciones De sanaciones Por la comunidad Les gustaría Que vengan Que vengan padres De afuera A celebrar Yo no No me pidan eso Que yo no lo doy Para eso Pero hay padres Capaces Sacerdotes Que hacen las celebraciones De oración Por los enfermos De sanación familiar Vamos a tener Dentro de la parroquia Diferentes actividades Para que el pueblo Se acerque a Dios Pídanme a mí Que hagamos retiros Que hagamos talleres Pídanme a mí Que les ayude A leer la Biblia Que les enseñe A leer la Biblia Biblia no me pida más Porque se acabaron Pero pídanme a mí Espiritualmente Hablando Cosas de Dios Y yo se los daré Pero humanamente Cosas materiales Y no lo van a recibir Porque para eso No estoy yo Todo lo que hemos hecho Todo lo que hemos levantado Materialmente Se debe al trabajo De las personas Que han colaborado Y nos han ayudado Eso viene después Pero de un sacerdote Esperemos Vida espiritual En el Antiguo Testamento Vamos a buscarlo Levíticos capítulo 1 Versículo 5 Levíticos 1 5 En el Antiguo Testamento El sacerdote Estaba encargado De ofrecer Animales Chivos Ovejas Toros Vacas Cabras Pollos Palomas Estaba encargado De ofrecer Animales Como sacrificio En el Antiguo Testamento Ya con Jesucristo En el Nuevo Testamento Estos sacrificios Pasan a ser Pan y vino Vamos a ver Un poquito La figura Del sacerdote En el Antiguo Testamento Levíticos 1 5 Para que ustedes vean Que hacía El sacerdote Y vamos a ver Como hebreos Capítulo 7 Versículo 11 Dice Que en el Nuevo Testamento El sacerdote Ofrece Pan Y ofrece Vino Que el trabajo Que la misión Del sacerdote Es darnos La sagrada Comunión Miren como dice Levíticos 1 5 Escuchen Degollará El toro En presencia Del Señor Que hacía El sacerdote Agarraba Un toro Un búfalo Un buey Lo llevaba A un altar Y que hacía Y que hacía Lo degollaba Recogía Toda la sangre Y agarraba Y empezaba A rociar A asperjar A la gente Con la sangre Y de esa manera Al pueblo Se le perdonaban Los pecados Esa era la misión Del sacerdote Oigan Degollará El toro En presencia Del Señor Y lo hacía En presencia Del Señor El templo Estaba hecho Para eso Había agua Había un altar Grande Había donde Recoger Todo Habían ollas Inclusive Porque después De degollar El toro Se metía A zancochar Y la familia Se comía El animal Y al sacerdote También podía Comer del sacrificio Esa era La función Escuchen Luego Los hijos De Aarón Los sacerdotes Eso lo hacían Los hijos De Aarón Que eran Los sacerdotes Escuchen Ofrecerán La sangre Y después Rociarán Con ella Los costados Del altar Eso era Lo que hacían Los hijos De Aarón Los sacerdotes En el antiguo Testamento Habían Sacrificios De animales En el nuevo Testamento Hoy día Ya no tenemos Eso Por eso La santería Es mala Y es pecado Ser santero Porque el santero Agarra Los animales Y los Desgolla Y hace Este tipo De ritos Esos ritos Ya quedaron Del antiguo Testamento Y no son Del nuevo Testamento Ya no Se realizan Y los santeros Llegan a ofrecer Animales Cada día Más grandes A beber La sangre Y a rociarse La sangre Esos que se visten De blanquito Ustedes lo han visto Esos que andan Bien blanquitos Están haciendo Muy mal Porque ese rito Era del antiguo Testamento No se hace Hoy día Escuchen Que está A la entrada De la tienda Del encuentro El que presente El animal En holocausto Le quitará La piel Y lo cortará En pedazos Y los sacerdotes Harán fuego Sobre el altar Y acomodarán La leña Para poner Sobre ella Los pedazos Cortados Del animal Y la cabeza Y la grasa De los intestinos El sacerdote Del antiguo Testamento Tenían un animal Por eso El templo Era bien grande Bien grande Porque no solamente El pueblo Iba al templo Sino que en este lugar De arriba Que se llama Sede Ahí se agarraba El animal Se sacrificaba Se metía La leña Se hacía El guiso Se hacía La comida Y después De haber rociado Después de haber Compartido Entonces El pueblo Entero Participaba Eso era Lo que se hacía Eso era Lo que se vivía Eso era Lo que se practicaba Eso era En el antiguo Testamento Eso eran Los sacerdotes Que hacían Los sacerdotes Ofrecer Sacrificio Había Una tribu Y era La tribu De Leví Que estaba Encargada De ofrecer Los sacrificios Y de ofrecer El sacerdocio Solamente Se dedicaba A eso La tribu De Leví No estaba Dedicada A otra cosa Sino A ofrecer Sacrificios Por los pecados Sino A ofrecer A los animales Por las personas Ahora Ya luego En Génesis Capítulo 14 Versículo 17 Nos vamos A encontrar La figura De un hombre Llamado Melquisede Y Melquisede Era Rey De Salén Y sacerdote Del Dios Altísimo Génesis 14 17 Y Melquisede No ofrece Ya Ni toros Ni vacas Sino que Ofrece El pan Y ofrece El vino Y de ahí Es donde El nuevo Sacerdocio El sacerdocio De Cristo Se inaugura Se realiza Que es el Sacerdocio Que tenemos Hoy día Y ahorita Vamos a ver Como San Pablo Dice Que era necesario Un nuevo Sacerdocio Y no el antiguo Miren Lo que hacía Melquisede Rey de Salén Génesis 14 17 Escuchen Con atención Cuando Abraham Regresó Después de haber Derrotado A Quedorlao Emer Y a los reyes Que estaban De su parte El rey De Sodoma Salió A recibirlo Al valle De Sabé Que es el valle Del rey También Melquisedec Escuchen Melquisedec Figura Del sacerdocio De Cristo En el antiguo Testamento Que era Rey de Salén Era Rey de Salén Oído al tambor Y sacerdote Del Dios Altísimo Y que Y sacerdote Del Dios Altísimo Y sacerdote Del Dios Altísimo Eso es un sacerdote Miren A mi me da pena Cuando una persona Sea quien sea Se mete Con un sacerdote Le doy un consejo Nunca Nunca En su vida Se metan Con un sacerdote A ofenderlo A gritarlo A insultarlo Nunca Nunca Porque yo he visto En los pocos años De ministerio sacerdotal Siete años Que las personas Que ofenden Que agreden Que atacan Al sacerdote Les va muy mal Porque el sacerdote Es Sacerdote Del Dios Altísimo Como lo era Melquisedec Como lo era Cristo Y Dios Siempre sale En defensa De sus sacerdotes Nunca Nunca Lo dejará Solo Nunca Nunca Aunque sean malos Aunque sean malportados Aunque sean buenos Y santos Dios siempre Los defiende Pero eso sí Dios también Les va a pedir cuenta A los sacerdotes De cómo nos hemos compartido Claro que sí Claro que sí Dentro de los doce Había uno malo ¿Sí o no? ¿Cómo llamaba? Judas Habrán sacerdotes malos Sí Que representarán a Judas Pero Cristo esperará Hasta el último momento Para que se convierta Cierro el paréntesis Esto por si acaso Porque es que A veces cuando el padre Está trabajando Hay muchas personas Que no tienen el don De lengua Sino que tienen una lengua Que es un don Virgen Santísima Y hablan Y critican Y dicen Y comentan Si el sacerdote sale Porque sale mucho Si el sacerdote no está Porque no está Si porque comparte Porque es parrandero Si porque habla Hablachento Si porque está gordo Si porque está flaco Critica al padre De todo Pero yo he visto Como a esos Les ha ido muy mal Les ha ido muy mal Entonces Hay que tener cuidado Y le digo de manera especial A los que trabajan Cercanos a mí Aquí en la parroquia Porque a veces Nos enojamos Con el padre Y en vez de decirle Al padre Nos ponemos bravos Y entonces cuando Vamos con el padre Papá padre Haga esto Ya va Pero haga esto No yo no tengo Que hacerle caso A usted Hay una parroquia Hay unas normas Hay una directriz Que tengo que llevar Entonces Sobre todo Los que trabajan Cerca del padre Tengan cuidado Con las ofensas Tengan cuidado Con lo que hablan Padre ya hablaron De usted No no Yo le digo Por si acaso pasa Por si acaso Entonces Cierro paréntesis Melquisede Rey de Salén Que era sacerdote Del Dios Altísimo Oigan Sacó pan y vino Y bendijo Abraham Con estas palabras El sacerdote Del Nuevo Testamento Que fue lo que sacó Pan y vino Pan y vino Ya nos está mostrando La palabra de Dios Un nuevo ministerio Sacerdotal Donde el sacerdote No se va a encargar De la construcción De un templo No se va a encargar Del trabajo De agarrar un toro De llevarlo al corral De traerlo De sacrificarlo No se va a encargar Del trabajo Material Sino que se va a encargar De ofrecer El pan Y de ofrecer El vino Por eso Usted siempre En la misa Verá Que el Padre Agarra pan Y dice Tomen, coman Esto es Mi cuerpo Agarra el cáliz Con vino Y dice Tomen, beban Esta es Mi sangre Sangre de la alianza Y hago otro paréntesis Cuando el Padre Le dé a usted La comunión El Padre Le puede dar La comunión Bajo una especie O bajo las dos especies Hay gente que dice ¿Por qué el Padre No da el cuerpo Y la sangre De Cristo? Porque hay un momento En que el sacerdote Parte el pan Agarra una partícula Del pan consagrado El cuerpo De Cristo Y dice Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos en este cáliz Ya me olvidó la oración Pero yo me acuerdo Cuando la estoy diciendo Y llega Y la coloca Y significa Que se une El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Y en ese momento Usted puede recibir La hostia consagrada Que es el cuerpo O puede recibir La sangre De Cristo Supongamos El Padre Está repartiendo La comunión Se le acabó El pan consagrado Se le acabó El cuerpo De Cristo Allá Está el cáliz Con la sangre De Cristo Y viene Con el cáliz Y le dice Usted El cuerpo Y la sangre De Cristo Y ahí está Jesucristo Presente Usted dice Amén Y puede consumir Un poquito De la sangre De Cristo Padre Pero es que a mí Me gustaría Recibir la comunión Para las dos especies Eso depende De la parroquia Y del sacerdote Usted puede recibirla Comiendo el pan Que es el cuerpo De Cristo Usted puede recibirla Con el pan Y con la sangre De Cristo El cuerpo Y la sangre De Cristo Las dos juntos Y está recibiendo La sagrada comunión Por eso nosotros En la Eucaristía Vamos a ofrecer El pan Y el vino Que cuando el padre Le impone las manos El monaguillo Suena la campana Recuerdan Y todos Debemos arrodillarnos En ese momento Se está haciendo El milagro De la transustanciación Donde el pan Se convierte En cuerpo Y donde el vino Se convierte En la sangre De Cristo Y podemos recibir Las dos especies Y podemos recibir Una sola especie ¿Recuerdan El viernes santo? ¿Hubo Sangre de Cristo? Sí Pero recibí La pula ósea consagrada Pero en la ósea consagrada Está el cuerpo Y la sangre De Cristo No hubo consagración Estaba La reserva En el santísimo ¿Recuerdan? Y el padre Cuando le da Le dice El cuerpo Y la sangre De Cristo Y ahí está Jesucristo Aunque esté El puro Cuerpo Ahí está El cuerpo Y la sangre Aunque esté La pura sangre Ahí está El cuerpo Y la sangre De Cristo Entonces Hay personas Que ya he escuchado Que dicen Pero es que no me dan La comunión Bajo las dos especies Pero es que no me dan En una sola especie Están las dos unidas Porque el sacerdote En el momento De la consagración Une las dos especies Y coloca una partícula En el vino Oigan Sacerdote del Dios Altísimo Ahora Hebreos capítulo Siete Versículo once Nos va a mostrar Que para que llevemos El Nuevo Testamento Para que tengamos Ministerio sacerdotal En el Nuevo Testamento Es necesario Un nuevo sacerdocio Tenemos El sacerdocio De Aarón De Leví De los levitas Tenemos El sacerdocio De Melquisede Hebreos capítulo Siete Versículo once Nos muestra Que el sacerdocio Del Nuevo Testamento Ya no va a ser Los animales Sino que va a ser El pan Y va a ser El vino Un nuevo sacerdocio Escuchen con atención El pueblo El pueblo de Israel Recibió la ley Basada En el sacerdocio Levítico ¿Cuál era el sacerdocio Levítico? ¿Recuerdan? Agarrar un toro Agarrar un búvalo Una cabra Un macho cabrío Agarrar una paloma Degollarla Y rociar la sangre Y después comerse El animal Ese era el sacerdocio En el Antiguo Testamento Sacerdocio Levítico Y después agarrar la sangre Y rociar al pueblo Y así se perdonaron Los pecados Escuchen Ahora bien Si estos sacerdotes Hubieran podido Hacer Perfectos A los hombres No habría sido Necesario Que apareciera Otro sacerdote Ese sacerdocio No podía Hacer A los hombres Perfectos Y por eso Debió aparecer Otro Sacerdote Cuando hay gente Que dice Es que los sacerdotes Mataron a Cristo Si Lo del Antiguo Testamento Los antiguos Los que ofrecían Animales Los que ofrecían Sacrificios De animales Ellos mataron a Cristo Los sumos sacerdotes Recuerdan En Semana Santa Recuerdan Ellos fueron los que mataron a Cristo Ahora En el Nuevo Testamento Como ese sacerdocio No quitaba los pecados No lo limpiaba Dice Hebreos Es necesario Que aparezca Otro sacerdocio Escuchen Ya no De la clase De Aarón Ya no De esa clase Ya saben Cual es la clase Como hacían Si no De la clase De Melquisede Y cual era La clase De Melquisede Se acuerdan Que ofrecía Melquisede El pan Y el vino Por eso Nosotros Los sacerdotes Vamos a ofrecer El pan Y vamos a ofrecer El vino Y no vamos a ofrecer Un animal En el altar Los protestantes No saben esto Por eso Ellos Dicen Vamos a realizar El culto Realizar el culto A Dios Era Ofrecerle Un toro Una vaca Un macho cabrío Un becerro Ese era el culto Ellos dicen Vamos a hacer el culto El culto Agradable a Dios Era Se acuerdan De Caín y Abel Se acuerdan Quien mató a quien Caín a Abel O Abel a Caín Caín mató a Abel Por que mató a Abel Porque los dos Ofrecieron un sacrificio Caín ofreció Todo lo que tenía Que ver con verduras Y Abel Agarró los animales Las ovejas Le sacó La grasa La quemó Y cuando Dios Olió aquello Se alegró Y aceptó El sacrificio De Abel Y Caín Le dio rabia Le molestó Y mató a su hermano De ahí sale El ministerio De ahí sale El sacerdocio Lo que ofrecían Los sacerdotes Cuando dicen Los protestantes Vamos a hacer culto El culto Agradable a Dios Era ofrecer Un animal ¿Han visto a los protestantes Ofrecer un animal? No Ahora Dice Hebreos Es necesario Que se haga Otro sacerdocio Que surja otro sacerdocio No como el de Aarón Con animales Sino como el de Melquisede ¿Y cuál era el sacerdocio De Melquisede? A ofrecerle a Dios Pan Y ofrecerle a Dios Vino Ese es el nuevo sacerdocio Los protestantes No lo tienen Por eso Cada vez Que usted venga A la misa El sacerdoce Celebrará La Eucaristía Agarrará el pan Y ustedes lo van a ver Y dicen Le va a decir a Dios Bendito sea Señor Dios El universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tus manos Generosas Y ahora Te lo presentamos Él será para nosotros Pan de vida Y el pueblo dice Bendito seas Por siempre Señor Cuando no hay canto El sacerdote Hace la oración En voz alta Y cuando hay canto El sacerdocio Allá en el altar Dice la oración Ustedes van a ver Como el padre Agarra el cáliz Lo eleva Y cuando lo está elevando Dice unas palabras Y lo que está diciendo El padre es Bendito seas Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tus manos Generosas Y ahora Te lo presentamos Él será Para nosotros Bebida De salvación Y el pueblo Responde Bendito seas Por siempre Señor Eso es lo que ofrece El sacerdote Por eso usted verá Que el padre Hace una mueca Para acá Y una mueca Para acá ¿Qué estará haciendo? Ofreciendo el pan Y ofreciendo el vino Y en ese momento El pueblo Está ofreciendo También ¿Se acuerda Que el padre Le dice El que quiera Presentar su ofrenda Venga y la presenta En ese momento Recuerda Mientras que el padre Levanta las manos Al cielo Y ofrece el sacrificio El pueblo Ofrece De lo que tiene Lo que se llama La ofrenda Por eso Celebramos la Eucaristía Y después viene La consagración Es necesario Otro sacerdocio No como el de Arón Sino como el de Melquisede Y que ofreció Melquisede Pan y vino Ahora si vamos Al evangelio San Lucas 22 14 Todo esto Lo estoy explicando Para poder llegar Al evangelio Y ustedes puedan ver Como Jesucristo Instituye a los sacerdocios A los sacerdotes Para que haya Eucaristía Lucas 22 14 Y siguiente Escuchen con atención El nuevo sacerdocio Es como el de Melquisede Y Cristo Lo toma Oiganlo En aquel tiempo Llegada la hora De cenar Se sentó Jesús Con sus discípulos Y les dijo Cuanto he deseado Celebrar esta Pascua Con ustedes Antes de padecer Porque yo les aseguro Que no la volveré A celebrar Hasta que tenga Cabal cumplimiento En el reino De Dios Estamos en la última cena La institución De la Eucaristía Y de los sacerdotes En el Nuevo Testamento Escuchen Vamos a ver Cómo deben ser Los sacerdotes Hoy día O qué es lo que debe hacer Un sacerdote Hoy día Cuál es el trabajo De un sacerdote Hoy día Escuchen Luego tomó En sus manos Una copa de vino Que agarró Una copa de vino Oigan Pronunció La acción De gracias Y dijo Tomen esto Y repártanlo Entre ustedes Porque les aseguro Que ya no volveré A beber Del fruto De la vid Hasta que venga El reino De Dios Agarró Una copa De vino Le digo Tomen esto Y beban Escuchen Tomando Después un pan ¿Qué fue lo que ofreció Melquisede? Pan Y vino ¿Qué fue lo que ofreció Cristo? Pan Y vino Por eso tenemos El sacerdocio Nuevo Le voy a ofrecer Otro sacerdocio No como el de Aarón Animales Sino Un sacerdocio De pan Y de vino Oigan Pronunció Pronunció La acción De gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Esto es mi cuerpo Que se entrega Por ustedes Hagan esto En memoria Mía Y entonces El pan Pasa a ser El cuerpo De Cristo El vino Pasa a ser La sangre De Cristo Por eso Cuando usted Vaya a comulgar Hay algún niño De comunión Aquí De primera comunión Cuando usted Vaya a recibir Su primera comunión Va en la mano Cuando usted Vaya a recibir El cuerpo Y la sangre De Cristo No sea Como los niños Que no les enseñan Cuando usted Va a recibir El cuerpo De Cristo El padre Le va a decir El cuerpo De Cristo Que tiene que decir El niño Amén Y entonces Sale donde el papá Le dice Papá Ya me comí La galleta Que me dio El padre Ya me comí El pan Que me dio El padre El padre Le está diciendo El cuerpo De Cristo Y el niño Está diciendo Que es una galleta Que es un pan Y es donde el papá Le tiene que decir No hijo No es una galleta No es un pan Es el cuerpo De Cristo Pero sabe a galleta Sabe a pan Si Porque lo que se ofrece Es pan Y vino Y cuando el sacerdote Le de La sangre de Cristo Le dice La sangre de Cristo Y el niño Dice amén Dice El padre Me dio vino Pan Papá Mamá Eso se llama Sangre de Cristo Pero sabe a vino Pero es la sangre De Cristo Pero a mí No me sabe a eso Pero a mí No me parece Entonces Usted no tiene fe En la palabra de Dios Que dice Que en el nuevo sacerdocio Lo que se ofrece Es el pan Y se ofrece El vino Y ese pan Y ese vino Dice Jesús Esto es Mi cuerpo Tomen y coman Mateo 26 26 Esta es Mi sangre Tomen y beban Y es la sangre De la nueva alianza Y entonces En la Eucaristía Ustedes y yo Vamos a recibir Bajo la apariencia Del pan Y del vino El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Y usted se sienta De rodillas Se sienta O se pone De rodillas Y hace su oración Dándole gracias A Dios Por la sagrada Comunión Para eso Estamos Los sacerdotes Para ofrecer El pan Y para ofrecer El vino ¿Alguno de ustedes Puede celebrar La misa? Ninguno El único Que puede celebrar La Eucaristía Soy yo Padre pero Yo he visto Que Luis Hace la celebración De la palabra Y hay ministros Que celebran La palabra Y hay diáconos También Pero no pueden Celebrar la Eucaristía No pueden Consagrar Sus manos No han sido Ungidas Sirven en el altar Ayudan en el altar Pero no pueden Consagrar Por eso El sacerdote De la parroquia Hay que cuidarlo Al sacerdote De la parroquia Hay que ayudarlo Al sacerdote De la parroquia Hay que tenderle La mano Para el trabajo Para el servicio Del sacerdote De la parroquia No se habla Hablen de otras parroquias De aquí De aquí no El sacerdote De la parroquia No es para Estarlo criticando No es para Hacerle la vida Imposible El sacerdote De la parroquia No es para Que usted le diga Vaya a trabajar Cura Vaya a hacer Que no se que Venga usted Ponga a hacer Eso también Miren Hay trabajos Una de las cosas Que nosotros Los sacerdotes Más cuidamos Son las manos Si usted Está estudiando Para seminarista Para sacerdote Y pierde los dedos No puede ser sacerdote Si pierde la mano No puede ser sacerdote Padre Y yo conozco Un padre Que perdió la mano Después de sacerdote Si Pero antes no El sacerdote Debe cuidarse Las manos Y hay veces Hay veces En parroquias A mi no me ha tocado Que yo he visto Y he conocido Laicos Tan groseros Tan fuertes Con el padre Que le dicen Usted es un hombre Como todos Cualquiera Parecido a todos Si es verdad Pero con una diferencia Tiene el don de Dios Y la consagración Es que los curas Son hombres igualitos A todos Si es verdad Pero tienen El ministerio sacerdotal Y ese ministerio sacerdotal Está dado por Cristo Para transformar El pan En cuerpo Y el vino En la sangre Y para perdonar Los pecados Y para santificar Y bendecir al pueblo Y hay gente muy grosera Con el padre Conmigo no Porque es que Si hay gente grosera Conmigo Yo también soy grosero Y si me dicen a mí algo Pues yo también le respondo ¿Qué vamos a hacer? A mí me dicen algo Y no me gusta Y se lo aseguro Que le digo Mire, disculpe No se ha igualado Falta de respeto Se lo digo Porque se lo digo Si quiere haga la prueba Para que vea Ahorita no Pero después Sí Se lo digo Porque es que El sacerdote se respeta Sacerdote hay que respetarlo Pero hay gente Bien irrespetuosa Que llega donde el padre Como le decía al inicio Epa Marco Ven acá Epa David Ven acá Epa Pedro Ven acá Ya va Padre David Aunque se demore un poquito Decía mi papá Aunque se tarde un poquito Padre fulano Padre sultano Y nosotros debemos pedirle Al sacerdote La bendición Porque es el ministro Y entonces dejemos Y entonces dejemos a veces La falta de respeto Con los padres Sea adulto Sea joven Sea niño En estos días En estos días Lloró de usted Pero debemos respetar Pero debemos respetar ¿Usted quiere reclamar Un sacerdote Quiere decirle Vaya al santísimo Y pongas a orar Y dígale todo a Jesús Que Jesús que llamó Al padrecito Para que fuera sacerdote Ese se encarga De acomodarlo Ese se encarga De ayunarlo Y entonces debemos Tener mucho cuidado Debemos tener mucho cuidado El sacerdote Está para confesar Para dar dirección espiritual Para guiar al pueblo Para bautizar Para hacer la eucaristía Para que el pueblo Se levante en fe Para eso búsquenme El otro día Termino con esto Les dije en la vez pasada Y se lo repito Una señora llegó aquí Yo no sé de dónde Y vino y me hizo cacería Como tres días Buscándome Y ahí se sentaba Y ahí se sentaba Y el padre ¿Dónde está? Y el padre ¿Por qué no llega? Es que los curas No lo vi en la parroquia Yo estaba trabajando Estaba haciendo Unos compromisos En San Cristóbal En la casa Estaba haciendo Un compromiso A Monseñor Un favor a Monseñor Y la señora insistiendo Y no me encontró Y dijo Lo voy a denunciar Y le voy a decir A los vivos Ahí, ahí, ahí Se puso a decir Un poco de cosas Y yo no escucho Pero aquí como Como aquí las paredes Suenan verdad Y hay cámaras Por todos lados Pues uno escucha Verdad Llegué a la curia Llegué a la curia Y yo no sé quién Le dijo a la señora Y llegó la señora Para allá Y yo andaba así Como picado Y culebra Verdad Y llega Y me dice La secretaria Padre Lo están buscando Y le digo Ay qué bueno Gracias a Dios Que lo están esperando Ah bueno Dígale que ahorita Quién es una señora Dígale que ahorita La confieso No padre Que ella no quiere Confesarse Entonces Dígale que ahorita Le doy una dirección espiritual No padre Que no quiere dirección espiritual Y entonces ¿Qué quiere? Hablar con usted Pero si no quiere Dirección espiritual Si no quiere confesión Entonces ¿Qué quiere? A mí que me busque Para eso ¿Para qué más? ¿Para un bautizo? ¿Para una comunión? No padre No es para eso Y entonces Mandé a averiguar Y sí Si era la señora Y entonces Me dice la secretaria Yo le iba a la secretaria Ese es el problema Que en vez de buscarme Para cosas de Dios Yo le aseguro Que es para otras cosas Y ahí me quedé Me paré Estaba la señora así El portero ahí De la curia Estaba parándola Para no dejarla pasar Y le dije Venga Pase Uy padre Lo he ido a buscar A su parroquia Ah usted fue La vieja chismosa Que vino acá A hablar pamplinada Y sinvergüenzada Vagabunda ¿Por qué dice eso? Sí mamita Yo me enteré Todo lo que usted dijo Yo no dije nada Ay señora Si quiere Llamo a la gente Para que usted vea Que fue lo que dijo Aquella señora Quedó fría Blanca Pálida No es ninguna de aquí No es ninguna de aquí Es de otro lado Es de otro lado Si fuera de aquí No la contaron Ay señora No yo no dije nada Mire señora Usted fue a la parroquia Y dijo esto 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 Usted quiere hablar Con Monseñor Pase Siga Vamos a decirle a Monseñor A ver que es lo que usted Le va a decir Ay no padre Yo no La señora no quería Hablar conmigo Para una dirección espiritual Para algo espiritual Me estaba buscando Para algo material Yo le dije señora Por grosera Por falta de respeto No le puedo ayudar Si usted quiere Vaya a la misa El domingo Y allá públicamente Le digo Allá está esa señora Ayude el que quiera La señora Ahí está Y en que entre todos La ayudemos Usted cree que vino No la volvió a ver No la volvió a ver Porque hay gente Bien grosera Con el padre Y a veces el padre Se cansa Y coloca a la gente En el lugar Y cuando el padre Coloca a la gente En el lugar Entonces si se ponen bravos Se molestan Y entonces Aquí ya llevo un año En la parroquia Aprendamos todos Amar al sacerdote Ay cuidar al sacerdote Cuando venga uno Que es bien chismoso Una que es bien chismosa Dígale señora No sea lengua larga Usted cuando se muera Una tumba para usted Y otra tumba Para la lengua suya Por chismosa Deje de estar hablando Del padre Deje de estar criticándolo Porque entonces Nos ponemos a escuchar Miles de cosas Y mirele barbaridades Que no son verdad O que puede ser verdad Pero usted Que le incumbe eso Usted tiene que orar Por el sacerdote Y entonces Nos metemos a veces En problemas tan grandes Y entonces Cuando el padre Llama a capítulo A esa persona Ahí dice Ay padre No perdóname Por favor No, no, no Y se ponen a llorar Y el padre dice Ay por qué no lloro Cuando estamos hablando Señora Ahorita si viene a llorar Vamos a amar al sacerdote Sea quien sea Vamos a cuidar al sacerdote Y vamos a ayudar al sacerdote Si es un hombre Si es una persona Si es un ser humano Igual que todo Pero con una diferencia Tiene el don Del ministerio sacerdotal Y eso no se lo quita Nadie Así diga un día Dejo los hábitos Me voy del ministerio Es sacerdote Para toda La vida Eso nadie se lo va a quitar Usted se casa La muerte llegó Y lo separó Eso se le puede quitar Pero el ministerio sacerdotal No se le quita Nunca Que la palabra de Dios Habite en nuestros corazones Amén Vamos a profesar nuestra fe En Dios Diciendo todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí He de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Queridos hermanos Jesucristo Sacerdote De la Nueva Alianza Nos invita A su mesa Y nos ofrece Su cuerpo Y su sangre Como alimento Capaz De restaurar Nuestras fuerzas Para el camino Antes de partir Su pan Y beber su vino Oremos juntos A toda La Iglesia Y digamos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por la Iglesia Santa de Dios Por el Papa Los Obispos Los Presbíteros Los Diáconos Religiosos Y seculares Para que vivan Conscientes De su participación En el sacerdocio Real o ministerial De Cristo Oremos al Señor Por los sacerdotes De nuestra diócesis Y de nuestra parroquia Para que agradezcan A Dios El don de la vocación Sacerdotal Intensifiquen Su espiritualidad De sacerdote Y se entreguen Con entusiasmo A su ministerio Oremos al Señor Por los sacerdotes Que se sienten Desanimados Dudan de su vocación Y no soportan Las obligaciones Del ministerio Sacerdotal Para que el Señor Que tanto los ama Les demuestre Su amor Y vuelvan Al primer amor Oremos al Señor Para los que se preparan Para ser sacerdotes Del nuevo milenio Para que vean siempre En Jesucristo Sacerdote El modelo Acabado por el Padre Y la Iglesia Y la entrega Hacia los demás Oremos al Señor Por los sacerdotes Que entregaron su vida Para servir a la Iglesia Y dejaron este mundo Para que estén gozando Del gozo de su Señor Que Jesús prometió A sus siervos fieles Oremos al Señor Oremos al Señor Oremos a Dios Todopoderoso En este día Por todos los sacerdotes Del mundo entero Que Jesucristo Resucitado El Señor Nos dé la gracia De perseverar En el bien obrar Nos dé sabiduría Entendimiento Para poder entender La palabra Y predicarla al pueblo Roguemos al Señor Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad Nuestras súplicas Y oraciones Aquellas que brotan De lo profundo Del corazón Y tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tenga la bondad De sentarse Por favor Vamos ahora Junto al pan Y al vino A ofrecer Ante Dios Vamos a presentar Un niño Venga Fabián Elías Una a la derecha Otra a la izquierda Bueno vamos a darle Gracias a Dios Por la vida De Fabián Elías Vamos a pedirle a Dios Que lo bendiga Que lo acompañe Que lo haga Un hombre de bien Señor Jesucristo Tu palabra nos enseña Dejen que los niños Vengan a mí No se lo impidan Porque de ellos Es el reino de los cielos Queremos consagrarte hoy La vida de Fabián Elías Para que lo haga Su nombre de bien Te lo entregamos Te lo consagramos a ti Desde niño Para que los ayudes A crecer en gracia Y en fortaleza En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Un aplauso Para Fabián Elías Bueno el que quiera presentar Su ofrenda El Padre va a ir arriba A ofrecer El pan y el vino El que quiera presentar Su ofrenda se coloca de pie Aquí van a estar Las dos esticas Viene y presenta su ofrenda Cuando presente su ofrenda Dígale Señor Con mi ofrenda Te presento mi familia Mi trabajo Mis necesidades Esta semana Te ofrezco todo Lo que soy Lo que tengo Y les recuerdo La ofrenda La ofrenda no es solamente Dinero También es de lo que usted Tiene en su casa Comida Que usted pueda traer Aquí en el altar Lo puede colocar El que quiera Lo hace libremente Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Sobre el altar Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Que buscan Que buscan La paz Por los pueblos Que no te conocen Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas De amor Son ofrendas Son ofrendas Son ofrendas De amor Pan y vino Son ofrendas 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 sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, todos. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Amén. 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 pueblo santo, sino también con amor de hermano ha elegido a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de tu santa misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de redención y preparan a tus hijos el banquete pascual donde el pueblo santo se reúne en tu amor, se alimenta con tu palabra y se fortalece con tus sacramentos. Tu sacerdote señor al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos van configurándose a Cristo y así dan testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso nosotros señor con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana. Santo eres en verdad, oh sana, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifices estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Señor mío y Dios mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanla a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos que han ido a la presencia de Dios y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Los hermanos compartan un abrazo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos ustedes invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Para la vida eterna. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Por favor, vamos en ese momento a dedicarlo a la oración, a darle gracias a Dios por los sacerdotes, a darle gracias a Dios por el ministerio sacerdotal. Les recuerdo que no es momento de hablar, es momento de orar. Si al de al lado se le olvida, pues recuérdele, ¿verdad? Ahora vamos a orar y vamos a encomendarnos a Dios, a encomendar esta semana, estos días. Las personas que van a comulgar, vamos a acercarnos un momento al frente, por favor. Los demás acompañamos con el canto y la oración. El Señor resucitó, venciendo a la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hacamos ya realidad, un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su Espíritu nos mueve para amar. Tú nos reúnes, Señor, en torno al cáliz y al pan. Y nos invitas a ser la luz del mundo y la sal. Donde haya odio y dolor, haremos presente tu paz. En cada gesto de amor, María Madre estará. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. El Señor resucitó, venciendo a la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hacemos ya realidad, hagamos ya realidad, un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su Espíritu nos mueve para amar. Tú nos reúnes, Señor, en torno al cáliz y al pan. Y nos invitas a ser, la luz del mundo y la azar. Donde haya odio y dolor, haremos presente tu paz. En cada gesto de amor, María Madre estará. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su Espíritu nos mueve para amar. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad, un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su Espíritu nos mueve para amar. Oremos. La eucaricia que hemos ofrecido y recibido, nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos fruto que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Que viva Jesucristo. Que viva. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Jueves primero del mes de junio. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida, que nos regala esta hermosa oportunidad para celebrar en este día la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Hoy vamos a aprender en la Biblia qué significa ser sacerdote. Vamos a aprender en la Biblia lo que dice Hebreos capítulo 5. Todo Sumo Sacerdote está puesto al servicio del altar. En lo que se refiere las cosas del altar y Dios. Vamos a aprender cómo el Sumo Sacerdote o el Sacerdote del Nuevo Testamento, que es Jesucristo, agarra pan, agarra vino, lo comparte y dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y vamos a ver que dentro de la Iglesia Católica todavía tenemos sacerdotes. En el Antiguo Testamento, Levítico 5.5, el sacerdote era el encargado de asperjar al pueblo para el perdón de los pecados. En el Nuevo Testamento, a través de la imposición de las manos, Jesucristo ha dejado a los sacerdotes el ministerio del perdón de los pecados, ha dejado al sacerdote el ministerio de la Eucaristía, ha dejado al sacerdote el ministerio de la bendición. Nosotros, los sacerdotes, en este día recordamos a nuestro Señor Jesucristo, y hoy que es jueves sacerdotal, quiero invitarlos a todos a llamar a ese amigo, a ese familiar, a ese párroco que sirve en su parroquia, el sacerdote, y felicitarle en este día del sacerdote. Todos los jueves la Iglesia nos invita a orar por los sacerdotes. ¿Tú estás orando por los sacerdotes o todavía no? Iniciemos, pues, nuestra celebración pidiéndole a Dios por todos los sacerdotes. A ver, ¿qué sacerdotes conoces? ¿Qué padrecitos escuchas en las redes sociales? ¿Por qué padrecitos quieres orar en esta celebración? Yo escucho al Padre Luis Toro, y quiero orar por el Padre Luis Toro, por el ministerio que está llevando. Escucho al Padre Arturo Cornejo también, y quiero ofrecer esta Santa Eucaristía, por el Padre Sergio, por el Padre Sam, por el Padre Carlos Yepes, por todos los sacerdotes, de manera especial que trabajamos, que servimos en el altar para el Reino de los Cielos, y que estamos en las redes sociales para que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe, de manera especial por los sacerdotes, por mi obispo, los sacerdotes de la diócesis donde yo trabajo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy jueves, 1 de junio, con el Padre Marcos Galvis. Vamos a alabar al Señor, con panderos y danzas, vamos a alabar al Señor, con panderos y danzas, si en la tierra se canta, en el cielo se oye, si en la tierra se canta, en el cielo se oye, y así, y así, y así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozó, así se alaba a Dios. Vamos a alabar al Señor, con panderos y danzas, vamos a alabar al Señor, con panderos y danzas, entonces, si en la tierra se canta, en el cielo se oye, si en la tierra se canta, en el cielo se oye, y así, y así, y así se alaba a Dios, con mucho alegría y gozó, con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozó, así se alaba a dios con mucha alegría y coso con mucha alegría y coso con mucha alegría y coso así se alaba a dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia y la paz de parte de dios nuestro padre y de jesucristo el señor esté con todos ustedes amadísimos hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer ante la presencia de dios que somos pecadores vamos a pedir perdón a dios de nuestras culpas vamos a pedir perdón a dios de nuestros pecados de manera especial pidamos perdón a dios por esos momentos en que hemos tragado sacerdotes hablado de los sacerdotes criticado a los sacerdotes muchos laicos sin importar nada critican a sus párrocos a sus sacerdotes vamos a pedir perdón a dios por este pecado por haber ofendido los ministros de cristo y arrepentido de nuestros pecados digamos todos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén señor de en piedad señor de en piedad de nosotros pecadores perdona nuestros errores errores ten piedad de nosotros pecadores perdona nuestros errores ten piedad de nosotros pecadores perdona nuestros errores ten piedad de nosotros pecadores perdona nuestros errores ten piedad de en piedad de en piedad de en piedad glorifiquemos a dios cantando todos gloria a dios del cielo y en la tierra OGRAPAS A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR gloria a dios del cielo y en la tierra Paz, a los hombres que ama el Señor, te alabamos Señor, te bendecimos, te adoramos oh Padre, Dios y Rey Celestial, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor, eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor, tú son los santos Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor, oremos Señor Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres, constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo, Jesucristo, concede a quienes Él ha elegido, como ministros suyos y administradores de los sacramentos y del Evangelio, la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante Él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se les revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en Él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores. Habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada. Despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Cuando los maltrataban, se humillaban y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda injusticia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verán la luz y se saciará. Con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia. Antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Jesucristo me dejó inquieto. Su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Aleluya, aleluya. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después una copa, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo, Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe, que nos ilumine en este día que vamos a meditar su divina palabra. Digan todos después de mí. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Comenzamos el mes de junio con el Padre Marcos Galvis y le damos gracias a Dios que nos regala esta oportunidad de vivir la Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia recuerda a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Miren, hay un pecado que los cristianos no están confesando. Y hoy yo les voy a ayudar porque es un pecado mortal, es un pecado muy grave que se está cometiendo. Y muchos que van a misa, ustedes no, otros que no escuchan la misa con el Padre Marcos Galvis están cometiendo. ¿Cómo la ven? Hay un pecado muy grave que dentro de la Iglesia los cristianos, los católicos y también los no católicos, pero de manera especial los católicos se están cometiendo. Y ese pecado es grave. Antes de yo venirme para predicar la Palabra de Dios antes de salir, había, se me acercó una hermana, muy valiente ella, pero se me acercó con mucho cariño y me dijo, Padre, regáleme cinco minutos porque tengo algo que me está matando por dentro. Me está matando, me está comiendo. Yo le digo, bueno, está bien, vamos a hablar cinco minutos. Me dijo, yo quiero pedirle perdón, Padre, porque el día en que usted llegó aquí, yo fui la primera persona que empezó a hablar de usted y a decir que usted era esto, esto, esto y esto. y eso me está comiendo porque ahora con el trabajo que usted está haciendo en la parroquia me doy cuenta que no es todas esas cosas y no solamente ella, sino en el transcurso de los seis años que yo llevo de sacerdote me he encontrado con varias personas que después de haberle dado a las sin huesos, que después de haber criticado al cura de su parroquia, a mí cuando estoy en la parroquia, se me acerca a decirme, perdóname, Padre, porque soy bien chismosa y bien criticona y hablen pestes y basura de usted. El pecado que no se está confesando, que los cristianos deben confesar y con el mismo párroco y deben ir a decir lo que hicieron, es el pecado de la calumnia contra el sacerdote, es el pecado de la crítica contra el sacerdote, es el pecado del chisme contra el sacerdote, es el pecado de hablar mal del cura, comer cura, hablar del padre. ¿Conoces alguno? ¿Conoces alguna que en vez de sumar resta? ¿Que es bien criticón, que es bien chismoso con el sacerdote? Sí, yo conozco muchos que quieren tener un sacerdote perfecto, pues mándele un hijo para allá, para el seminario y dígale, hijo, usted que es perfecto que es mi hijo, vaya, hágase cura y sea mejor que todos. ¿Que quieren tener un sacerdote santo sin ningún error, sin ninguna mancha? Hoy celebramos el día de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, pues entonces mande un hijo suyo para que vaya a estudiar en un seminario a ver cómo le toca. Una de las cosas que yo he aprendido en la parroquia es que la gente no es conforme con nadie ni con nada. Me da una molestia caramba ver que la gente no se conforma, que la gente no se contenta, que a la gente le gusta andar detrás del padre oliendo, viendo qué hace para andar señalando y apuntando ¿cómo la ve? Y después llegan con cara lavada, ay padrecito ¿cómo está? Ay padrecito ¿cómo le va? Ay mi padrecito santo, ay mi padrecito bueno. Fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulco blanqueado, viene con una cara de cordero, de ovejita y es un lobo que andaba criticando y comiendo cura y hablando mal del cura, ¿cómo la ve? No le da pena, no le da vergüenza y ni se confiesan de ese pecado. Hoy celebramos Jesucristo sumo y eterno sacerdote donde los fariseos llegaban donde Jesús y le decían maestro sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. Dinos el bautismo de Juan es de Dios o de los hombres puras trampas para hacer caer a Jesús. Dinos maestro hay que pagarle el tributo al César o no puras trampas para hacer caer a Jesús. Y dentro de la iglesia tenemos gente que no tiene una cara limpia y no le da vergüenza y no le da pena después de hablar del cura venir a hablarle y abrazarlo y darle beso y tratarlo con cariño. Fariseo hipócrita como si uno no se enterara como si uno no lo sabía. Lo peor es que los mismos que va y critica con los mismos que ella habla con los mismos que va y chismea vienen donde el padre le dicen hay padre fulano de tal anda diciendo esto hay padre fulano de tal anda diciendo que yo tenga cuidado con fulano tenga cuidado con don Juan tenga cuidado con doña María tenga cuidado con yo no sé quién porque son grandes chismosos y usted dice nah guara que equivocado estaba yo y es persona de confianza persona cercana eso está pasando y ese pecado quien se confiesa ninguno de hablar de criticar al saludo de ninguno si el padre anda caminando que no tiene nada si el padre anda con ropa sucia que es un pordiosero si el padre es gordo que es porque no hace ejercicio si el padre es flaco que ese no come si el padre tiene un carro que es ricachón si el padre quiere algo le regalan algo que es un padre y no sé qué hay fariseos hipócritas que andan pendientes de la vida del cura porque no andan pendientes de la vida suya porque no se preocupa de la vida suya como está su matrimonio como está con su esposa ya mejoró de ser marrano con su esposa y grosero dejó los celos con su esposa ya dejó de tratarla mal y de ofenderla porque no se preocupa de su matrimonio que anda metiéndose en la vida hasta de los cura ya se preocupó de que su esposo tenga la comidita de que su esposo se alimente que anden metidos en la vida del sacerdote ya se preocupó de su familia de sus hijos que andan en drogas de sus hijos que andan perdidos de sus hijos que son unos marranos unos groseros que ni a misa van ya se preocupó de sus hijos o anda pendientes de la vida del cura a sinvergüenza tantas viejas y tantos viejos grandulones que hay en la iglesia allá viendo que hace el cura para salir a chismear para salir a hablar ¿conocen algunos? hoy es el día de Jesucristo sumo sacerdote y de Cristo hablaron y a Cristo lo criticaron sus mismos amigos sus mismos compañeros la gente que iba con doble cara para allá y en la iglesia tenemos mucho de esto ya basta ya basta y entonces uno llega a la parroquia y padre venga para echarle los cuentos y los chismes del padre anterior esa persona que viene a echarle los cuentos y chismes del padre anterior será la misma que hablará de usted peste es el día que se vaya sencillo por eso a mí no me gusta que venga ni una vieja ningún viejo chismoso ni sinvergüenza ni puerco a hablarme mal de un padre no un día yo estaba por allá llego yo por allá a una casa y me siento a mí nunca se me olvida porque yo estaba sentado en la casa y de repente viene una persona de esas que buscan votos como ahorita en Venezuela hay elecciones que buscan votos cuando van a haber elecciones se presentan a todos los lugares y van a buscar votos y van a buscar votos y ahí si se hacen amigos de los pobres y todo estaba en una casa y llegó el fulano allá a buscar votos y yo estoy sentado tomándome un café con la gente de la casa y llega el fulano bueno todo el mundo lo saluda claro es conocido yo no sabía porque yo no era de ahí yo estaba de paso todo el mundo que llegó el fulano yo sentado entonces el señor de la casa con todo el respeto mire fulano de tal venga para presentar el padre Marcos aquí está el padre Marcos y yo me coloco de pie lo salgo hola fulano como está mucho gusto yo soy el padre Marcos el párroco de tal comunidad estoy por ahí ah bueno yo también estoy padre que no sé que esos son tú sabes habladores nos sentamos le trajeron un café y llega y me dice cuénteme padre como está todo muy bien gracias a Dios trabajando por el reino de los cielos bueno padre por aquí estamos usted sabe bueno para no hacer largo el cuento llega y me dice bueno padre yo le voy a echar el cuento de un padre yo respiro yo dentro de mi digo ojalá y sea un buen cuento ojalá y sea un buen cuento y empieza el hombre usted sabe que el padre fulano de tal que estaba en la parroquia usted lo conoce si yo lo conozco fue mi formador en el seminario si si lo conozco bueno ese padre no debería ser padre y empieza ese hombre le aguanté como tres o cuatro segundos me levanté le dije un momento ahí estaba la gente con cámaras y tomando fotos estaban en su buscando su voto un momento todos se quedaron usted va a hablarme mal de un sacerdote delante de mí falta de respeto pero es que no 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 señor usted de un cura no hable mal delante de otro culo falta de respeto sinvergüenza que es lo que le pasa a usted me paré y bravo no quiero escucharlo usted me retiro porque no quiero escucharlo usted un hablador un sinvergüenza que es lo que le pasa yo conozco ese sacerdote y usted viene a hablarme mal de mí cuando yo me vaya aquí va a hablar mal de mí fariseo agarré y me fui y aquel hombre y toda la gente se quedó sorprendida oye cuando a usted llega una persona a meterle cizaña y hablarle de un cura no lo escuche córtelo dígale no tengo tiempo para eso no quiero escucharlo el sacerdote es el que te da la comunión el que te va a visitar cuando estás enfermo el sacerdote es el que te da el sacramento del matrimonio el sacerdote es el que todos los domingos te da la misa el sacerdote es el que todos los días está pendiente de celebrar la eucaristía como le pagamos al sacerdote allá vive en la parroquia solo no tiene familia no tiene hogar vive solo no está con nadie allá está sirviéndole a usted todos los domingos usted va a la secretaría de baile lo encuentra algunos días tendrá mal genio y no estará algunos días le tratará de cualquier manera pero es un servidor al que usted no le paga al que usted no le obtiene ni siquiera le tiene usted un sueldo y ahí está cuando usted necesita confesarse una dirección espiritual necesita una orientación necesita un retiro ahí está el padrecito sirviéndole para que usted venga a pagarle con una lengua larga y hablarle más del padre como la ve no señor no podemos permitir eso y entonces por ello que estamos como estamos porque muchos católicos se sientan a tragar cura a comer cura se sientan a hablar mal del padre no señor hoy que la iglesia recuerda Jesucristo sumo y eterno sacerdote ustedes y yo debemos buscar lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 1 y siguiente todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres el sacerdote no lo bajaron del cielo el sacerdote no lo trajeron los ángeles los sacerdotes son seres humanos es tomado entre los hombres que fácil es criticar un padre que fácil es criticar un sacerdote que fácil es olvidarse que también es una persona es un ser humano que llora que sufre que se lamenta que tiene hambre que tiene necesidad que padece el otro día el otro día estaba por allá en una fila peregrinando y yo cansado fatigado toda la mañana en fila y se me acerca una de estas viejas que no le importa nada ni quien es el padre ni nada no siente ni dolor ni higiene ni nada por el padre y yo sentado y cuando yo me canso así sea en el piso me siento y cual es el problema si usted está cansado usted se sienta y yo me siento en el piso y se para aquella mujer con gran orgullo pero si usted que hace ahí tirado parece cura no parece cura del ejemplo a todos ellos del ejemplo había durado yo toda la mañana en fila había durado toda la mañana cansado había trabajado toda la mañana era la tarde tres de la tarde estaba cansado no encontraba donde sentarme me senté un ratico y viene aquella a fastidiar usted no sabe como se gana el reino de los cielos cura usted no sabe a mi me enseñaron que el reino de los cielos se gana con sufrimiento con sudor con sus fatigas y usted quedase ahí sentado de ejemplo yo respiré estaban los cristianos no la insulté no la insulté no la insulté porque no me gusta yo respiré y le dije mire señora si usted quiere saber como se gana uno el cielo lea Mateo capítulo 25 versículo 31 tuve hambre y me diste de comer tuve seis y me diste de beber con las obras de misericordia uno se gana el cielo no como usted es que a mi me enseñaron si pero usted no le enseñaron según la Biblia según la palabra de Dios el padre cansado fatigado ni siquiera tienen condescencia ni siquiera tienen respeto ni siquiera tienen respeto por las cosas de Dios ni por lo sagrado y eso que dicen que somos cristianos y aquella mujer decía es que yo estudié en un colegio de monjas es que yo estudié con monjas ¿qué cuento de monjas? no aprendió nada y como yo le dije eso y le respondí delante de la gente se puso brava llega otro momento eso fue una peregrinación una de las guías que me tocó otro momento hay un grupito de personas y se están aglomerando éramos 30 en un grupo yo veo que se están aglomerando van a trancar el paso y hay un espacio más adelante por respeto me le acerco le digo mire señora disculpe con todo el respeto yo sabía que estaba molesto pero me le acerqué porque estaban trancando y nos iban a regañar ¿será que le puedo decir al grupo que se arrime para allá? porque es que estamos trancando el paso y me ha soltado las patas de esa señora ¿pero qué se cree usted? ¿qué quiere que mate a uno y lo meta a usted o qué le pasa? yo respiro y dije un momentico señora usted a mí no me habla así usted a mí me respeta doña yo con usted no he jugado metra usted se dirige a mí con buenas palabras a mí me respeta yo con usted no estoy jugando yo falta el respeto y agarré el grupo y me lo llevé para allá ¿cómo la ve? es que si hay gente grosera y como le dije eso pues más adelante resulta que estamos en un compartir reunidos todos los peregrinos ¿sabe? porque vivieron este momento entonces se está enseñando eso pasó en Europa yo no sé quién le enseñaría llega y está enseñando la señora bueno Jesucristo tuvo doce discípulos ya no pueden haber más discípulos y tuvo nosotros somos apóstoles de Cristo no somos discípulos entonces hay un padrecito que anda conmigo y le corrige le dice mire señora así no es hermana nosotros somos discípulos y Cristo tuvo doce apóstoles no es como yo digo ah pues entonces como ella no ya lo había dicho como cuatro veces lo mismo me tocó a mí levantar la voz y le dije usted está equivocado lea la palabra de Dios la palabra de Dios en el evangelio de San Mateo capítulo veintiocho versículo diecinueve dice vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y si usted lee San Marco capítulo tres versículo catorce usted va a escuchar a esos doce los llamó apóstoles no discípulos y después llegó y dijo yo he trabajado treinta años aquí llevando peregrinaciones en las cosas de Dios y jamás un cura me había respondido me había encontrado un cura tan grosero como ese el diccionario el yo no sé quién y yo no sé quién los curas que son amigos míos nunca me habían dicho eso y viene este a decirme las cosas y puso por la baladoña porque entonces tenemos personas en las parroquias en los movimientos apostolados que guían peregrinaciones que están al frente de agrupaciones de personas orientando que no saben ni siquiera un cipote de la Biblia de las cosas de Dios porque nunca la leen y cuando llega un padre y le dice las cosas como son se ponen bravos son delicados un sacerdote es un hombre tomado entre los hombres es una persona que también se fatiga que también se lamenta que también le duele pero yo como sacerdote cuando veo una injusticia y cuando veo algo que está mal yo soy el primero que levanta la voz gustela a quien no le guste gustela a quien no le guste y levanto la voz porque me toca levantar la voz y la digo así le ponga bravo quien le ponga bravo pero yo le dije a la señora respeto su opinión más no la comparto doña usted irá a lo que y le dice a los peregrinos esta señora está diciendo algo que no es correcto usted verá si le cree y listo oye debemos aprender que el sacerdote si es un hombre si es una persona pero también estudia también se prepara está puesto al servicio de los hombres no para maltratarlo no para hervirlo no para lastimarlo no señor vamos a tener cuidado oigan entomado entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios en las cosas de Dios el sacerdote es el representante es el que está al frente es el que nos da el pan es el que nos da el vino transformado en el cuerpo y la sangre de Cristo es el que nos da los sacramentos y cuantos católicos bien groseros y bien bien despotas y altaneros con el sacerdote oigan por eso ofrece domes y sacrificios por el pecado es capaz miren el sacerdote es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados pues también lleva el peso de su propia debilidad por esta razón ofrece sacrificios por su pecado pero igual por los pecados del pueblo es capaz de comprender a la gente llega la gente llorando llega la gente sufriendo por un pecado y el sacerdote es capaz de comprenderlo llega la gente sufriendo porque se le está acabando el matrimonio y el sacerdote es capaz de darle unas palabras aliento y comprenderlo llega la gente fatigada acelerada preocupada con ansiedad con fatiga con estrés cuatro cinco con lo que sea y el sacerdote lo escucha y es capaz de comprenderlo ah pero llega el sacerdote cansado y nadie lo comprende llega el sacerdote a la parroquia con seis y nadie le da un vaso de agua termina la misa y nadie invita al padrecito a cenar ni siquiera ni a comer allá váyase para su casa que sabe usted que el padre tenga comida llega el sacerdote con los zapatos rotos y en vez de decir va a comprar un parcito de zapatos no ay ese padre anda todo abandonado llega el padre con la ropa sucia con el alba sucia en vez de decir le voy a lavar el alba al padre uy es que ese padre mire esto es lo que más se le ensucia al padre las orillas están como limpias por aquí y miramos al padre que está con estos sucios en vez de decir venga le ayuda a lavar la ropita padre ay no ese padre es un cochino es un puerco es un dejado ponga usted un ornamento para que vea blanco y salude vienen las señoras las viejas todas pintorreteadas y usted abraza a una persona le da la paz o saluda y llega y le pinta todo esto lo escucha de puro mugre de pintura de maquillaje llega el don todo mugroso sucio a la parroquia el padre bien limpiecito bien arregladito y el padre va a saludarle con un abrazo y llega y le pinta y le ensucia y cuando termina de saludar a la gente entonces uy es que ese padre anda todo abandonado ese padre anda todo sucio todo mugroso al padre nadie lo entiende pero el padre tiene que entenderlos a todos como la ve como la ve usted que tiene lente Jesús sumo y eterno sacerdote eso que leímos en la primera lectura sigue pasando hoy día sigue sucediendo es capaz de comprenderlos a todos nadie se apropia esta dignidad sino que debe ser llamado por Dios como lo fue a Arón la dignidad del sacerdocio nadie se la apropia es un llamado y Dios nos llamó para servirle para ser sus ministros pero resulta que hay gente que parece que el diablo la llamó para darle a la lengua y a la sin hueso para andar criticando al cura por eso en la primera lectura del día de hoy del libro del profeta Isaías capítulo 53 versículo 13 dice he aquí a mi siervo he aquí mi siervo que prosperará será engrandecido y exaltado será puesto en alto muchos se horrorizaron al verlo muchas personas al ver a un sacerdote se horrorizan se escandalizan y andan criticando y andan chismeando porque estaba desfigurado su semblante porque no le gusta su semblante porque le cae gordito porque le cae mal porque no ama a su sacerdote a su párroco y entonces cuando uno llega a la parroquia empieza ay ojalá no se fuera ahí del padre anterior llegó usted vamos a ver cómo nos va es que el padre anterior y anda lamentándose y llegó un sacerdote nuevo en vez de apoyarle anda lamentándose por el otro que se fue cómo la ve que no tenía ya aspecto de hombre pero muchos pueblos se llenaron de asombro el sacerdote lo vemos como un cualquiera como una persona de cualquier manera y más nada y no nos importa no respetamos ya a los sacerdotes oye que la iglesia recuerda a Jesucristo sumo y eterno sacerdote también nos recuerda el evangelio de San Luca y con esto termino para no alargarme capítulo 22 versículo 14 en aquel tiempo llegada la hora de cenar se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo cuánto he deseado celebrar esta pascua con ustedes antes de padecer porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrarla hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de los cielos hoy que recordamos el día del sacerdote miren luego tomó en sus manos una copa de vino ahorita lo vamos a hacer se la pronunció la acción de gracias y le dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga en el reino de los cielos tomó después un pan que ahorita lo vamos a hacer pronunció la acción de gracias lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo que se entregan por ustedes hagan esto en memoria mía que es lo primero que un sacerdote nos da que es lo primero que de un sacerdote recibimos aparte de la bendición la sagrada eucaristía lo que jesucristo dijo háganlo en memoria mía la ordenación es orden de jesucristo para celebrar la santa eucaristía cuando uno dice el sacerdote fue ordenado vamos a una ordenación sacerdotal lo que dice san lucas 2219 tomen coman esto es mi cuerpo háganlo en memoria mía y que es lo que nos da un sacerdote en orden de jesús en memoria de jesús la santa eucaristía y esa santa eucaristía es lo que dice san juan capítulo 6 versículo 54 el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna la santa eucaristía usted no la compra en farmacia usted no la compra en bodega la santa eucaristía usted no la compra en una tienda la santa eucaristía se la da el sacerdote en la iglesia el día domingo que usted va y le dice este es el cuerpo de cristo usted dice amén para la salvación de su alma y ese ministro que preside la eucaristía consagra el pan y el vino y se convierte en el cuerpo de cristo a ese ministro hay que respetarlo a ese ministro hay que amarlo a ese ministro no podemos andar horrorizados al verlo no podemos andar con dios en la iglesia y con el diablo en casa andar criticándolo y señalándolo y le llamo la atención a aquellas personas aquellos doños dones dones y doñas que andan señalando apuntando a los padrecitos y andan hablando pestes hay que tener cuidado cuidado lo que dice Santiago capítulo 3 el hombre que controla la lengua es un hombre perfecto deje de estar dándole alas sin huesos y deje de estar hablando de los curas que cuando usted se muera lo primero que se le va a pudrir en la lengua y si no se le pudre antes por haber andado criticando y señalando y apuntando y hablando pestes de los sacerdotes vamos a tener cuidado hoy que recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo es para que el ministerio sacerdotal de Cristo Jesucristo sumo y eterno sacerdote es para que usted llame a su párroco es para que usted llame al padrecito de su párroco que hablaba me gustaba mucho hablaba con una señora en la peregrinación y me decía padrecito yo la parroquia de mi país la señora de Estados Unidos la parroquia de mi país la tengo bella un grupo de personas que estamos en Estados Unidos hablamos con el padre no sé de qué país era de mi país de mi parroquia y hablamos con él y dijimos padrecito entre todos queremos arreglar la parroquia de nosotros será que nos da permiso nos reunimos con él fuimos hablamos hicimos un proyecto la pintamos la arreglamos la decoramos le pusimos bancas nuevas aire acondicionado el cáliz el libro todo bien bonito y el padrecito está feliz hay gente que nos está criticando y dice es que los que andan en Estados Unidos andan colocando la parroquia bonita es que los que andan en Estados Unidos andan teniendo la iglesia bonita tantos lujos en la iglesia que hablen lo que quieran pero la parroquia la tenemos bonita si un bombillo se quema se lo cambiamos si algo se daña nos avisan y la arreglamos queremos una parroquia bonita que bendición hermano yo sé que está escuchando la misa le felicito no tuve la oportunidad de hacerlo con el sacerdote arreglaron la parroquia preocúpese llama a su párroco dígale padrecito como está hoy es el día del sacerdote Jesús sumo y eterno sacerdote usted ya fue el médico lo llevó el médico a usted le hace falta algo padrecito lo ayudo con algo padrecito a ese que va siempre a decirle vengo a confesarme vengo a la primera comunión vengo con un problema vengo con una dificultad a ese que usted anda llamando y llamando y llamando todo el tiempo que necesita necesita a ese padrecito también sírvale a ese padrecito en ese padrecito también está Cristo en ese padrecito también está el Señor en ese padrecito también está nuestro Señor que celebra la Eucaristía ama a tu sacerdote y deja de criticarlo que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén queridos hermanos elevemos nuestras oraciones a Dios pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades e intenciones pidámosle al Señor ante todo por la Iglesia Universal por el Papa los Obispos y los Sacerdotes para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo camino, verdad y vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la paz en el mundo entero por la paz en nuestros corazones para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios que seamos personas pacíficas que donde vayamos sembremos la paz que viene de Cristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos queridos hermanos por los gobernantes por los jefes de Estado para que guíen nuestras patrias por caminos de amor de justicia y libertad para que puedan ayudar a los más necesitados en sus comunidades roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos queridos hermanos en este día por todos los sacerdotes del mundo entero por todos los sacerdotes que están ancianos olvidados abandonados hay diócesis que no tienen lugares donde colocar a los sacerdotes ancianos hay diócesis como la diócesis esvarina cuando un sacerdote llega anciano no tiene a donde ir y es tirado es abandonado y no es atendido pidamos por esos sacerdotes que están enfermos agobiados para que Dios todopoderoso les bendiga les acompañe les conceda la gracia de la recompensa de la vida eterna un día que vayan a su presencia roguemos al Señor te lo pedimos Señor quiero elevar una oración muy especial a Dios por todas las personas que me critican por todas las personas que me señalan por todas las personas que a pesar de escuchar la misa recibir los sacramentos recibir la eucaristía la confesión la dirección espiritual recibir del sacerdote una ayuda espiritual una guía o en una peregrinación un apoyo una orientación se han atrevido a hablar mal de mí quiero colocarlo en las manos de Dios para que les conceda la conversión para que les conceda un cambio y aquellos que no quieren cambiar y aquellos que no quieren salir del error le pido al Señor que se encargue le pido al Señor que los ayude le pido al Señor que los bendiga roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad nuestras súplicas nuestras oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos junto al pan y al vino presentemos al Señor nuestra vida lo que somos y tenemos presentemos al Señor de manera especial en este altar todos los sacerdotes del mundo entero le invito a colocar en los comentarios a ese párroco tuyo a ese sacerdote que sigue en las redes sociales y pidamos en esta Santa Misa por cada uno de ellos en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan la sed de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar el odio de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar en la patena de nuestra oblación acepta la vida Señor saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan Oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso todos el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos que Jesucristo nuestro mediador haga que sea aceptable Señor nuestras ofrendas y que su sacrificio redentor nos haga vivir cada día más unidos a él para que nuestra vida sea grata a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévanla a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo a todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un abrazo de paz les envío mi abrazo de paz fraterno para todos en la distancia los quiero mucho cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz queridos hermanos sea aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya basará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo guarde y custodio nuestras almas para la vida eterna amén yo sé que estás aquí 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 mi señor yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi alma te alaba 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 porque sé que estás aquí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi señor yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi señor yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, mi Señor, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, porque sé que estás aquí Porque sé que estás aquí Oremos Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo Que hemos ofrecido en el sacrificio y recibido en la comunión Sean para nosotros, Señor, el principio de una vida nueva A fin de que unidos a ti por el amor Demos fruto que permanezcan para siempre Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, amén Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza Vamos a continuar en paz Saludando a la Virgen María, diciendo a todos Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Un feliz día para todos Los quiero mucho y nos vemos mañana Dios mediante, a la misma hora Por el mismo canal, no falten Los esperamos Comparta la Eucaristía Porque hay muchas personas que todavía no saben Que es pecado hablar mal del sacerdote Gracias por ver el video Gracias por ver el video